¿Qué tal familia? Bienvenidos a un vídeo más en mi canal, toca vídeo cortito, vídeo ligero, con los tres nombres propios de la jornada, más allá de Varane, Sergio Ramos, Fede Valverde y Mendy, que son los nombres que han monopolizado, por así decirlo, la actualidad del Real Madrid y cuyo vídeo ya se ha hecho esta mañana, o hecho esta mañana. En esta ocasión me voy a centrar en Erling Haaland, Blaovic y Daniele Orsato. Empezamos por este último, Daniele Orsato, ¿por qué? Porque es el árbitro que va a dirigir el partido del Real Madrid contra el Chelsea en Stamford Bridge. ¿Qué tal nos ha ido con este hombre? Pues ha habido un poquito de todo, nos ha dirigido en tres ocasiones en Champions League, la primera contra el Malmo en el Santiago Bernabéu, fase de grupos temporada 2015-2016, 8-0 a favor del Real Madrid. La segunda contra el Galatasaray en Turquía, tercera jornada de la fase de grupos de la pasada edición, ganó el Real Madrid 0-1 y la última ocasión, la más reciente, contra el Manchester City en octavos de final, un partido que acabó con derrota. Así que como ya os he dicho, ha habido un poquito de todo, no es un árbitro que esté levantando suspicacias, de hecho es un árbitro de los que se suele decir de confianza, un buen colegiado a mi modo de ver. El Real Madrid no suele ser famoso por cometer, mejor dicho, grandes errores o protagonizar noches un poquito picantes en Europa, así que bueno, esperemos que mantenga esa línea y no le líe ninguna al Real Madrid. El segundo nombre propio de la jornada es el de Dusan Blaovic, ¿por qué? Porque según Fiorentina News, la web de Fiorentina News, perdón, el Real Madrid podría estar interesado en el delantero serbio de la Fiorentina, delantero de 21 años, que ha marcado 17 goles y cuyo precio oscilaría entre los 50, 60, 65 millones de euros. Aquí ya os digo que es paja el Real Madrid. Ni se ha interesado, ni se va a interesar en Dusan Blaovic, la idea es reforzar la delantera, eso es cierto, pero tiene que ser, o va a ser, de hecho, con un primer espada. Bajo ningún concepto, Florentino Pérez va a volver a gastar dinero en un perfil Jovic, perfil Mariano, sino que se lo va a gastar en un jugador top para construir un ataque top y volver a ser un equipo top, que sé que me vais a decir, no, si ya es top, porque estamos luchando por Liga y Champions. Bueno, el salto a ser un equipo top, un equipo dominante, un equipo que recuerde al de hace 3, 4 años, porque este está cogido con pinzas y todos lo sabéis, acabe como acabe la temporada. Y el último nombre propio de la jornada es el de Erling Haaland. Según se comenta, según parece, se aleja la posibilidad de ver a Haaland en el Real Madrid este verano. ¿Por qué? Básicamente porque el Borussia Dortmund preferiría traspasar a Jadon Sancho, por una cuestión más o menos obvia, y es que sí, traspasar a los dos, a Sancho y a Haaland le reportaría al Dortmund cerca de 250-300 millones de euros, pero le restaría un poder competitivo brutal. Y ahora mismo el Borussia Dortmund necesita volver a colarse entre los mejores de la Bundesliga, necesita volver a ser un equipo puntero o mínimamente de segundo escalón en Europa. Recordemos que a día de hoy el Dortmund evidentemente está fuera de la Champions y ni siquiera está entre los cuatro primeros de la Bundesliga, por lo que su participación en la Champions del año que viene está en el aire. Y han entendido en el equipo alemán que vender tanto a Sancho como a Haaland sería dar un paso adelante en lo económico, pero tres o cuatro hacia atrás en lo deportivo, porque tener 300 millones de euros no te garantiza poder mejorar lo que tienes ahora. Básicamente porque mejor o mejores que Haaland, por ejemplo, en el mercado no los hay, salvo Mbappé, y Mbappé no va a ir al Borussia Dortmund. Tienes que sacrificar una pieza y en este caso sería la económica, tú ingresarías 125-130 millones por Sancho, pero mantendrías a Haaland al que le acompañarías de otra serie de futbolistas que pudieran incluso mejorar su rendimiento, pero de momento el noruego, como os digo, no se va a mover del Borussia Dortmund o esa es la información que se conoce a día de hoy. Este es un culebrón que evidentemente va a dar coletazos, va a dar giros, no hace demasiado Mino Rayola movió el nombre de Haaland como si esto fuera un tour por toda Europa. Ahora parece que sucede todo lo contrario, veremos qué pasa, por ejemplo, el 20 de mayo, el 3 de junio, el 7 de julio, porque ya os digo que va a ser un culebrón que va a tener un poquito más de duración, pese a que este culebrón, o sea, pese a que este episodio, perdón, parece definitivo, pero en principio Haaland en 2021, pese a lo que se venía comentando, no va a llegar al Real Madrid, lo cual nos invita a pensar que la opción de Mbappé empieza a tomar verdadera fuerza de cara a vestir la camiseta blanca la próxima temporada. Y hasta aquí el vídeo cortito del día, el vídeo de esos tres protagonistas, de esos tres nombres propios, muchísimas gracias por estar ahí un día más, un vídeo más, un like si os ha gustado, si os gusta esta nueva sección, suscríbete si todavía no lo estás y nos vemos en el siguiente.